hay que ser un poco un poco más civilizados poison no, pero no se oye espérense, espérense Tía Yare duro, duro, duro duro, duro duro, duro Duro, 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 duro Queremos dulce, queremos dulce Queremos dulce, queremos dulce Queremos dulce, queremos dulce ¡Bien, radio, social! ¡Eso! Duro, duro Aníbal 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 Dulce Pégale Pégale Siga Siga ¿Qué es el caso? Quico 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 por lo dulce pero ahí no te ve la pata qué poquito la pata el diablo te ha dado la pata entonces vaya vía teléfono bueno aníbal entonces gracias por su invitación esperamos que la haya pasado bien y que se haya divertido gracias 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 por todo no 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 y si su otro cumpleaños lo quieran salvar con nosotros venga aquí te esperamos sí gracias tío aníbal aquí nos esperamos estaba rico el pibito mi iphone último modelo lo cuido tanto que aún no le he sacado de la caja ni de la tienda ni del centro comercial jajajajaja pero para seguir pastel niños queremos pastel queremos pastel queremos pastel queremos hacer pero no del real pero no del real pero no estamos a dieta estamos si estábamos a dieta si está bien rico para los que están a dieta todos los días la pierden y dice hoy perdemos la dieta en la frase del día la frase del día de real no puedo nosotros estamos esperando el otro se puede gracias a mar y por la por la comida cocinó muy rico estaba riquísimo yo per mi dieta con mi poquito pero estaba rico lo disfruté muchísimo así que muchas gracias una estrategia nosotros somos del barça pero el hambre la tarde comiendo burro y comiendo burrito en la tarde la carmen la carmen este venga viejo ahí está mire venga 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 grandes pedos se van a dar tirasas para que avances un poco o sea para que reponga todo tal vez así se llena no para la pobrecita así de mojadiza me hubiera quedado la torre ayer para más chépeas de verdad cuida la dieta eso siempre ni hoyo no he comido pastel estoy esperando espérame ya hay del otro queremos pastel queremos pastel es que hay que comerlo porque el pastel se arruina el pastel se arruina es que hay que comer es que sea y 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